Bueno, más de 60 organizaciones feministas marcharon hoy por las calles de Lima en protesta por las mujeres muertas y sobrevivientes de la violencia. Vestidas de negro iniciaron su recorrido desde la Plaza San Martín hasta el Palacio de Justicia. Las mujeres que participaron en la marcha se vistieron de luto por las víctimas de feminicidio. Colectivos feministas organizaron y participaron en una masiva movilización por el centro de Lima, exigiendo justicia para las mujeres violentadas. Desde 1982, nosotras estamos en las calles todos los años con el gobierno que esté. O sea, somos históricas, somos institucionales y tenemos una sola demanda, que se acabe con la violencia, que ha tomado mil formas. Esta movilización fue convocada conmemorando el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. En la marcha se hicieron presentes mujeres víctimas de violencia como Cindy Arleth Contreras. Estamos cansadas de tanta impunidad, de tanta injusticia. Queremos que el Poder Judicial respete a sus mujeres, respete la defensa de sus derechos, respete la lucha de nosotras. Para nosotras no es fácil tener que enfrentarnos no solamente a nuestros agresores, no solamente a su familia, no solamente todo un sistema de influencia, sino es un sistema de corrupción. Según el reporte recogido por el colectivo 25 de noviembre, en lo que va del año se han reportado 108 casos de feminicidio y 222 tentativas. Números que ya superan lo registrado durante todo el 2015. Estamos de negro todas. ¿Por qué? Porque estamos de luto. Estamos de luto porque muchas mujeres mueren en el país. Al mes mueren 11 mujeres. Somos el tercer país con más índices de violencia. La movilización culminó en el frontis de Palacio de Justicia. La marcha no tuvo más incidentes que las complicaciones que ocasionó en el tránsito vehicular.